Hola, yo soy Meli y bienvenidos a un video más en Meli's Bay. Bueno, como seguro ya vieron en el título del video, en esta ocasión traigo, les traigo una broma en Whatsapp que hace mucho que ya no hacía. Y la verdad es difícil porque cuando ya has hecho bromas en Whatsapp y pues han visto tus videos, tus amigos o conocidos ya no te creen cuando estás tratando de hacerlo. O así, ahorita ya sé quién, entonces espero que sí salga. La broma va a ser a uno de mis amigos que iba conmigo en la escuela, pero ya casi no lo veo y sé que tiene novia, entonces dije esto va a quedar muy bien. Porque pues la canción sí queda, ¿no? Más o menos. Seguramente, no sé si la han escuchado, es una canción de Mario Bautista que se llama No Digas Nada. Y escogí esta canción por lo que dice la letra, más o menos. Y además porque sé que él pues no la conoce, sé que no le gusta a Mario Bautista, sé que nunca la escucharía de todas formas. Y pues yo apenas la escuché, me gustó y dije, esta la tengo que hacer en una broma en Whatsapp. Así que sí, no sé por qué él dice así. Pero pues espero que les guste y se vayan suscribiendo si no lo han hecho, solo pícalo en suscribirte. Y además pues invito a darle like y compartir si te gustó el final, pues el video lo compartas con tus amigos, conocidos, reconocidos. Así que pues vamos a empezar. Obviamente no voy a poner la imagen de mi amigo porque pues tampoco lo voy a quemar completamente. Así que voy a empezar así poquito a poquito, suave, suavecito. Ah, no era pasito a pasito. Voy a empezar con un simple hola. Tengo que aprovechar ahorita que está en línea porque si no, va a tardar mucho esto. Así que vamos a empezar con un hola. Y como está en línea, pues sí me contesté rápido. Por eso también lo escogí porque sé que él es de los que responde rápido. Entonces, la broma quedará. Hola Meli. Voy a empezar con la práctica normal, así de ¿qué onda? ¿cómo estás? Así, un cortito, así una práctica cortita, normal. Para después ya empezar a aventarlo de la canción. Le voy a poner ¿cómo estás? Bien, hace mucho que no hablábamos, bueno hablamos, ya lo corrigió, hablamos. Voy a entrar directo a la broma porque quiero ver qué pasa, qué me dice y todo y si se la cree. Así que le pondré, sí, y le pondré así como de, oye, quiero decirte algo, no sé. Oye, es que quiero decirte algo. Y me puso ¿qué? ¿qué? Ok, lo voy a poner aquí, pero no le digas nada, pues a su novia, no pondré el nombre tampoco para que no... Si lo llegara a ver, no sepa qué es él. Aunque a lo mejor sí lo sabrá, pero bueno. Lo pone que no le diga, para que sea más así como de, ¿qué me quiere decir esta loca? Me puso por... Y yo le pondré un emoji y le voy a poner ahorita, vas a ver, para que entiendan. Ya me puso bueno, dime. ¡Ay, ya lo estoy dando, muchachos! Ya me estoy arrepintiendo, es que no sé, la letra sí está un poco acá, muy directa, entonces ya no estoy segura, no sé si seguro, no. Pero lo voy a hacer porque ya lo estoy haciendo, no manches, no puedo pararlo aquí, o sea. Ni modo, espero que por lo menos le den like, en serio, denle like. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a empezar con el principio, que dice, yo sé bien que esta noche tú me quieres ver, así. Pero sí voy a poner esa parte. Puso yo. La siguiente parte de la canción dice, no importa que tú estés con él, pero obviamente aquí le pondré, no importa que tú estés con ella, ¿no? Solo le haré ese cambio, sí, yo. No importa que tú estés con él. Ya me contestó, dice, o sea, ¿cómo? Y signos de interrogación. Yo voy a seguir con la letra, lo que sigue, a ver. Es... Tú solo apagarás el cel y conmigo verás el amanecer. ¿Quieres que nos veamos? Sí, claro. Ok, viene la parte como que más saca, entra en lo hot de la canción, que estoy así como de... Así que le voy a poner esto. Terminaremos juntos en mi cuarto esta noche es de los dos. Puso un emoji de sorpresa. Lo dices de broma, no manches. ¡Ay, no! Le voy a poner otra partecita de la canción, que dice, como queríamos. No te lo creo, dime que es broma. No me lo voy a creer, porque obviamente yo nunca mandaría algo así, pero yo siento que a lo mejor se crea un poquitín. A ver qué pasa. Ya voy a poner parte como del coro, que es de la canción. A ver qué pasa. Lo necesitaba, esta noche todavía no acaba. Esperemos juntos la madrugada. Dice, ¿qué? Ya dime que es joda, no quiero quemarme, carita triste. ¿What? ¿Cómo que quemarme? Por Dios, sé que me trata de responder algo acá real. Está muy extraño, amigos. Ya no será lo mismo. Le voy a poner todavía lo de la canción. La parte que dice que tu novio de esto no sepa nada, pero en vez de novio, pues igual voy a cambiar a novia. A ver qué pasa. Que tu novio de esto no sepa nada. Ya me contestó, dice, eso está mal. Vamos a poner no digas nada, ¿no? No digas nada. Obviamente. Ah, pero hablas en verdad. Lo voy a adelantar un poco de la canción y dice, y solo quiero ver cómo tu vestido se comienza a caer. Pero igual en vez de vestido le voy a poner ropa, porque pues vestido no creo que use, ¿no? Tres de la mañana y solo yo quiero ver cómo tu vestido se comienza a caer. Puso tres puntitos. Y dice, esto es demasiado, ni hablamos casi. Es una propuesta indecente. Ah, no. Como el tiempo es oro, no se puede perder. Me puso, pero ¿cómo? Esto siento que ya me está contestando real, entonces me da miedo. Le voy a seguir yo con la letra. Dime qué vas a hacer, casi va a amanecer. A ver. Dice, no manches, menio. Caritas. Sigue escribiendo. Esto es raro. Yo creo que después hablamos. ¿Cuándo nos vemos? ¿Qué? O sea, ¿qué? Ya no quiero continuar con esto, chicos. O sea, ya no sé si ya no se está creyendo. O me la está volteando, o sea, haciendo creer también. O me está contestando de verdad. Pero bueno, yo seguiré con lo mismo de la canción. Así que voy a poner lo que sigue de la parte de la canción. Le puso, nos vemos hoy. Esto es muy extraño. Nunca creí que me fuera a contestar algo así. Yo pensé que simplemente así me dejaría hablando sola, como de, estás loca, ok, bye. Pero como quiero que siga un poquitito más, ya le voy a decir casi que es broma. Solo quiero ponerle ya esto último de la canción. Porque en verdad que me da cosa que sí me diga algo como de, pues, órale. No manchen, pues, ¿no? Así que voy a ponerle de la canción el último pedacillo y ya. A ver qué pasó. Puso ok. Y bueno, yo ya no quiero continuar porque, o sea, es que siento que como que no se le está creyendo y como que sí se le está creyendo y no me gusta ninguno de los dos. Así que ya le pondré aquí carita así. Es broma, amiguito. Es broma, amiguito. Solo te estoy dando más felicidad. Puso carita enojada. Ya sabía. Ni puedo hacer eso. Ajá, claro. Eso dicen todos cuando les haces una broma en WhatsApp. Y bueno, esto ha sido todo. La verdad me da la cosa hacer broma con esta canción porque como ven sí está algo acá, ¿no? Ya saben. Pero estuvo divertida, me divertí haciéndosela a este chico que ya tiene bastante que sí no hablo con él. Entonces yo creo que por eso fue así como de ¿qué? ¿qué? Y pues este, al principio él no quería que se hubiera la broma, pero le dije que no iba a ponerse un nombre ni nada. Entonces ya fue así como de... Y pues ya aquí estamos. Ay, no sé por qué le hice así. Entonces, bueno, me divierte hacer esas bromas porque la verdad es así como de que no esperas... O sea, no sabes qué reacción va a tener la persona a la que le estás haciendo. Es así como de oh sí se le está creyendo y quiere saber su reacción. O sea, ¿cómo? ¿qué onda? Espero que su novia nunca sepa de esto y si sabe, sepa que se hablará una broma. Bueno, gracias por ver hasta aquí el video. Si lo viste hasta aquí, te mando un beso y un abrazo y te debo un taquito. De mochi. Y bueno, los invito a suscribirse, por favor. Ya saben que es gratis, solo dale a suscribirte, porfi, porfi, porfi. Y activa la campanita que está a un lado de suscribirse, por acá, deben estar. Para que te llegue notificación en cuanto yo subo un video, es muy fácil. Y como siempre les dejo mis redes sociales para que me sigan. Y estemos en contacto porque me encantan sus comentarios, todo, todo, todo. Así que de igual forma espero sus comentarios. ¿Qué más quisieran ver en mi canal? ¿O qué quieren ver más? ¿De qué no quieren ver tanto? Entonces ustedes pónganme sus opiniones. Ya saben que me gusta ver sus opiniones. Y pues sin más les quiero decir que los quiero mucho, 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 mucho. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.